El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar. Yo quería recordarles que ustedes pueden encontrar nuestras historias en YouTube, porque la tele tiene un canal y allí hay una lista de reproducción con el mismo nombre de nuestro programa. Hoy quería hablarles de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón. San Rafaela nació en Córdoba, España, en 1850. Fueron 13 hermanos, 11 varones, Dolores y Rafaela. Cuatro años tenía Rafaela cuando murió su padre y cuando apenas cuenta con 19, pierde a su madre. Esta muerte le afectó mucho. Prometí al Señor no poner jamás mi afecto en criatura alguna, pensó en su oración. Y ya a sus 15 años había hecho voto de castidad perpetua. Rafaela y su hermana Dolores, con la ayuda del señor obispo Fray Seferino González, fundaron el Instituto de Adoradoras del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada. Pronto se multiplicaron las fundaciones con nuevas casas, obras de apostolado y de adoración reparadora. Surgen pronto las desconfianzas, las incomprensiones, el arrinconamiento. Graves dificultades que surgieron en el gobierno la movieron a renunciar a favor de su hermana Dolores. Es difícil comprender el aislamiento que sufrió. Duros trabajos y humillaciones por las que tiene que pasar. Pero ella calla, no se queja. Dolorida pero serena, recorre ese espinoso camino, sostenida solo por Dios, que la consuela con gracias internas y manifestaciones extraordinarias. Pasaba muchas horas ante el Santísimo de Rodillas, lo que le causó una enfermedad en las rodillas. Se fue consumiendo poco a poco y el Año Santo de 1925 volaba a descansar en los brazos del Padre. El que se humilla será ensalzado. Comprobada la heroicidad de sus virtudes, fue beatificada en el año 1952 y más tarde fue canonizada. Yo no sé si alguna vez habrás padecido la incomprensión. Es muy triste cuando a veces a uno le echan la culpa de algo que no hizo, a veces es dejado de lado o incomprendido por el tema que sea. Siempre la incomprensión tiene su cuota de injusticia, porque efectivamente uno padece por algo que no hizo o que no tiene nada que ver. Tremenda la incomprensión. Hoy podemos pedirle justamente a Santa Rafaela, si es que estás pasando por esta situación, que te dé consuelo, que te dé paz, porque la tristeza es mala compañera. La tristeza, ni hablar el resentimiento o el odio a otra persona, ya eso ni es cristiano. Y también tener paciencia con las personas que necesitan un poco de consuelo. A veces uno justamente está cerca de personas que sufren incomprensiones o sufren injusticias. Tener esa paciencia y esa caridad para escuchar, para acompañar, para dar un buen consejo y para ayudarlo también a que salga un poco de ese lugar, a veces con el servicio, con otra tarea, porque uno puede ponerse un poco así demasiado sobre uno mismo cuando está con esos problemas, esas tribulaciones. Hoy a Santa Rafaela le pedimos paz en el corazón y sobre todo quizá para aquella persona que vos tenés ahora en la cabeza y que está pasando un mal momento, bueno, pedí por ella para que recupere la paz y la tranquilidad. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.